Centro de Salud Palas Atenea, 095-273-538, www.palasatenea.com.oy Visitamos el Centro Integral de Rehabilitación para Personas Mayores, Palas Atenea Positos. Allí nos recibió su directora técnica, la doctora Adriana Álvarez, quien nos dice lo siguiente. Agradezco a Ana María y a la producción de Hablemos de Salud por haber venido a visitarnos al residencial Palas Atenea Positos, que es un residencial que ya cuenta con muchos años en nuestro medio. Estamos ubicados en Boulevard España 2488, contamos con un equipo multidisciplinario, trabajamos para mejorar al adulto mayor, para tratar de brindarle mayor calidad de vida y mejor calidad de vida. Yo soy la directora técnica, mi nombre es Adriana Álvarez Guillén y hace muchos años que estoy en esto. ¿Mi función cuál es? Bueno, el ser directora técnica es una responsabilidad muy grande. Tengo la suerte de trabajar con un equipo multidisciplinario que está muy bien capacitado y con el cual trabajamos en conjunto. Además, otro de mis funciones es tener en cuenta que el médico tratante venga cuando es necesario, saber que se cumplen las indicaciones, saber nosotros contamos con enfermería las 24 horas, contamos con cuidadores personalizados, contamos con fisioterapia, hacemos talleres, en fin. También quiero que sepan que somos un centro que estamos las 24 horas pendientes de el residente y también estamos abiertos a que los familiares puedan comunicarse con nosotros por cualquier duda que tengan con respecto al familiar, que puedan venir a verlo, que puedan comunicarse con nosotros, que no hay horario de visitas, que el centro está abierto las 24 horas. Tener esa comunicación con el centro, conmigo, con alguna de las enfermeras, por alguna inquietud que puedan tener con respecto a su familiar, eso estamos las 24 horas del día, nosotros estamos pendientes de, o sea, tanto la parte física como emocional, como cualquier otra duda que ustedes puedan tener con respecto al residente, ¿sí? En definitiva, lo que les queremos transmitir es que en Palazzo Tenea lo importante y la idea fundamental es que el residente esté bien, física y mentalmente, y la familia también esté bien, esté contenta, esté tranquila, que su familiar está bien y por eso mismo ellos tienen que estar bien y estar tranquilos. Y si en algún momento tienen alguna duda o se sienten con algo que no están completamente convencidos, que vengan a hablar con nosotros, que sientan la tranquilidad de que siempre vamos a estar abiertos para hablar de lo que sea, de la duda que puedan tener, que con nosotros siempre va a haber esa posibilidad que siempre vamos a estar con las puertas abiertas para hablar de lo que sea, que acá siempre vamos a estar. Muchas gracias.